¡Suscríbete! Hoy quiero yo bailar la cumbia y al ritmo con mi morena Hoy quiero yo bailar la cumbia y al ritmo con mi morena Y que nadie me interrumpa cuando yo bailo con ella Y que nadie me interrumpa cuando yo bailo con ella Porque es mi morena linda, porque es mi linda morena La que me lleva hasta el cielo al compás de sus caderas Y quiero seguir bailando bajo la luna y estrellas con el sonido Tocando y al vaivén de mi morena Fidel Escobar y la valoración Música La que me lleva hasta el cielo al compás de sus caderas Y quiero seguir bailando bajo la luna y estrellas con el sonido Tocando y al vaivén de mi morena Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando al Mundo Música 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 Música